El CO2 y el metano son los responsables del 82% del calentamiento global causado por el hombre. La combustión de carbón, petróleo y gas. El desarrollo de la ganadería, las vallas, cabras y las ovejas producen gran cantidad de metano durante la digestión. Menos mal que hay gente que pensando globalmente y actuando localmente consigue reducir estos datos. Yo soy Pepe Castro, de formación agronómica y empresarial, y actualmente estoy trabajando, coordinando, ejecutando y certificando diferentes proyectos europeos dentro de la Unión de Llauraors y Ramaders. Y la verdad es que este proyecto no hay poco menos que en un esmorzaret que hacemos en diferentes champs por otros temas. Estaba allí el miro amigo José Segarra, que acababa de tancar un proyecto de live, el ECOCITRIX, que era un proyecto que a partir de la poda de CITRIX estaba intentando donarle diferentes isides, entre ellas la alimentación a rumiants. En los últimos años, los que trabajaban en el ECOCITRIX, que trabajaban con residuos de la hoja de los cítricos, que también se queman en la Comunidad Valenciana y demás, y entonces ellos se pusieron en contacto con nosotros porque les preocupaba un poco el tema de la quema y ellos nos vinieron a preguntar si eso se pueden utilizar los animales como comida. Y entonces, en aquellos momentos, hicimos algunos experimentos donde utilizamos la hoja de los cítricos como si fuera un forraje. Y yo venía también de hablar con gente de la Albufera, en Llauraos, que el tema del problema, la problemática de la palla de la arroz... Pues el tema de la palla es buscar la aplicación que sea viable y que se pudiera hacer un uso de esta palla, de este sobrante, y que es un problema y transformarla en un producto que fuera adecuado y que fuera útil y que se utilizara por alguna otra cosa y que no contaminara, por supuesto. Quedamos y charla y charla y charla y charla. Un poco la idea va a ser, oye, ¿por qué no hacemos de dos problemas... de dos problemas valencianos, por decirlo así o de una manera? A ver, al final es muy valenciana los dos subproductos. ¿Por qué no hacemos una solución valenciana también? O sea, ¿por qué no agarremos la hoja de cítricos, los restos de poda y la palla de la arroz y intentemos crear un alimento que siga bo para los rumiados? Estos animales tienen la capacidad de aprovechar la fibra, material fibroso. Entonces, nosotros hemos hablado anteriormente de que estábamos, tenemos un residuo de la poda de los cítricos que tiene bastante fibra y luego pues la paja de arroz, que como todos sabemos, pues tiene bastante fibra. Parlem en el Politécnic, en Carlos Fernández, que ya había participado en analíticas en el Ecositric y tal, le preguntamos si este tema el veu factible a nivel nutricional, a nivel digestibilidad y tal. Él, de entrada, dice que sí, aunque si no consulta articles e información científica, al poco tiempo nos confirma que sí, que se puede hacer y que puede ser algo interesante. Entonces, aquí la idea era hacer unas demostraciones ya viendo que los animales pueden utilizar estos residuos. Entonces, como lo pueden utilizar, pues le decís, vale, pues vamos a reducir la quema, vamos a ver si esos residuos los reciclamos hacia la alimentación animal y además, bueno, pues estamos reutilizando esos residuos, reciclándonos y además reduciendo las emisiones. Al final, apostamos por un live, porque al final lo que volvemos es hacer una demostración y al final nos queda una propuesta pro-urredona, muy basada en la economía circular, en diferentes socios que aporten la par que no podíamos aportar, los socios iniciales del proyecto. Eso es un poco, ¿eh? Al final lo que estás diciendo es un poco lo que nosotros tenemos claro y lo hacemos día a día, ¿no? Es decir, bueno, vamos a pensar a nivel muy local, porque todos son las necesidades que nos conocemos de Llauraor, Adés, de la sociedad, y al final son proyectos globales, ¿no? El objetivo, el foco del proyecto es aconseguir este alimento que es muy más bajo en carbón, por dos motivos. Pues, primero, porque estamos evitando cremas, cremas tanto de la palla como de la poda de citris, que al cremar se emitís un CO2 importante y tal, y entonces estamos evitando eso. La crema del tarongero ha sido algo que se ha hecho desde siempre, toda la vida, pero al final se está convertiendo en un problema medioambiental important, ¿no? Porque ha habido un momento de gran producción de la taronga, con mucha superficie, concretamente en el territorio en el que estamos nosotros, en la plana baixa, pues prácticamente todo es taronga, y al final la producción de poda es mucha y toda esa crema de poda está produciendo un problema medioambiental grave, que porta al final no solo problemas ambientales, sino problemas incluso para la salud de las personas. Y bueno, está claro que en todas las directivas europeas que n'hi ha y en los objetivos que n'hi ha de reducción de emisiones, pues eso no tiene sentido. Al voltant de las poblaciones, pues a perjudicar lo menos posible, pues a replegar desde las condiciones meteorológicas posibles también. Y propiedad de autovías y carreteras, pues también lo mismo, también. Ojalá fuera este proyecto que estamos hablando, prou viable para ellos donarlos algo de la palla. Y al mismo tiempo, es que lleves un problema medioambiental que ellos siguen produciendo desde el parque natural también. Si se dejara de hacer arroz, el parque natural dejaría de existir. En los últimos años, pues los que trabajaban en el ecocítric, que trabajaban con residuos de la hoja de los cítricos, que también se queman en la Comunidad Valenciana y demás, y entonces ellos se pusieron en contacto con nosotros porque les preocupaba un poco el tema de la quema y ellos nos vinieron a preguntar si eso se lo podían utilizar los animales. A partir de aquellos trabajos, pues vimos que los animales se lo podían comer y que además se reducían parcialmente emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente metano. A partir de ahí, pues llegó la idea de hacer un proyecto un poco más ambicioso, donde también se incluyeran otros residuos de la Comunidad Valenciana típicos, como es la paja de arroz, y que también se quema y contamina el medioambiente. Y entonces, pues se pensó que quizá combinando las dos cosas, se podría utilizar la alimentación animal. En un principio se utiliza el ganado caprino, ya que varios socios cuando proponen que participe la Universidad Politécnica es debido a que Carlos, que es el responsable, es el investigador principal de aquí de la Universidad, tiene lo que son las instalaciones para poder medir gases aquí en España y que funcionan correctamente. Y Carlos tenía toda la instalación preparada para rumiantes, ya que muchas veces se puede extrapolar a otro tipo, a vacas, incluso a ovejas. Son animales que tienen cuatro compartimentos, para entenderlos como cuatro estómagos. Estos animales tienen la capacidad de aprovechar la fibra, material fibroso. Tenemos un residuo de la poda de los cítricos que tiene bastante fibra y luego la paja de arroz, que como todos sabemos, tiene bastante fibra. Entonces aquí la idea era hacer unas demostraciones ya viendo que los animales pueden utilizar estos residuos. Entonces, como lo pueden utilizar, pues le decís, vale, pues vamos a reducir la quema, vamos a ver si esos residuos los reciclamos hacia la alimentación animal y además, bueno, pues estamos reutilizando esos residuos, reciclándonos y además reduciendo las emisiones. El proyecto tiene diferentes fases en animales productores de leche y en animales de mantenimiento. Entonces, el animal productor de leche que solo coma paja de arroz y solo coma hoja de cítricos, pues tiene muy poco valor nutritivo. Entonces, lo que planteamos, pues era hacer un, 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 elaborar unas dietas, unas dietas que es la que hemos llamado low carbon feed. Ahora, lo que estamos haciendo en el proyecto, en este proyecto LIFE, low carbon feed, es utilizar, utilizar estos gránulos, estos pellets, como si fuera, bueno, como un pienso compuesto tal cual, y luego, lo que llevan los animales como forraje, pues es una alfalfa. Es decir, hemos hecho, hemos evolucionado, de utilizar solo la paja de arroz o la hoja de los cítricos como forraje, lo que hemos pasado es a utilizar forraje clásico tradicional y luego la hoja de cítricos y la paja de arroz, la hemos incorporado como un ingrediente más en la dieta. Entonces, lógicamente, esto está equilibrado en nutrientes para que el animal pueda producir leche. Un ganadero que se dedica a producir leche, lo que no quiere perder son litros de leche al introducir un alimento nuevo, ni tampoco en calidad de leche, porque eso es por lo que le pagan al ganadero. Entonces, los resultados que hemos visto son bastante favorables, porque no hay diferencias a la hora de la producción de leche. Entonces, el que el animal pueda comer el pienso diseñado es un éxito. Y luego, en ese diseño en el que hemos conseguido reducir las emisiones, pues es también otro éxito, otro éxito importante. En este caso, pues hablamos de reducciones por animal y día de producción de metano entre un 10 y un 20%, que es muchísima cantidad. Por lo que estamos viendo, los resultados están saliendo bien. Creo que es importante a la hora de intentar reducir, con un granito de arena, podríamos todos reducir un poco lo que son las emisiones de metano, que, como se ha visto, son el efecto que tiene, es mucho más contaminante y más dañino para lo que es la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Incorporem una empresa que nos hace alimento, que hace alimento, que hace laạnidad y la parte más industrial. referente a la producción del pellet, que la empresa encarregada de esta acción ha sido Aerotech. Nosotros hemos estado muy en contacto con ellos, hemos visitado mucho la planta, la tenemos así también en nuestro pueblo. Y bueno, es un proceso complicado, porque al fin y al cabo tenemos una planta que es una planta pilot, no es una planta industrial, es una planta simplemente para hacer pruebas, y han tenido que producir una producción realmente importante también para poder portar a las granjas el que es el alimento. Es un proceso que sí o sí tenemos que hacer, porque realmente el mercado, los fabricantes de pinzos, exigen que las materias primas se porten en pelletizadas, porque realmente es como manipulan esas materias primas, tienen todas las instalaciones preparadas para eso, tienen sus hilos, sus cintas, sus procesos, y claro, no pueden portar allí lo que es fulla como fulla y palla como palla, porque eso ellos no lo contemplen dentro del su proceso. Aleshores, hemos tenido que trabajar mucho en nuestra planta pilot para transformar el residuo que viene del campo y convertirlo en un pellet, entonces eso porta un proceso, lo que es la fulla es un poco más delicado, porque la poda del cítric, la poda del taronger, arriba en troces de fusta, de branca, entonces eso tenemos que separarlo, tenemos que separarlo lo que es la branca de lo que es la fulla. Eso es un primer proceso de separación, que de hecho el equipo que hace toda esta separación es un equipo que realmente es la parte más innovadora del procedimiento, porque es un equipo que está diseñado expresamente por el nuestro proceso, no hay otro en el mercado, porque en el mercado hay muchas separadoras, pero no se adaptaba exactamente a las necesidades de la poda, entonces eso se diseñó totalmente por este proceso y después pues porta todo un proceso de secado, que como decía es un proceso delicado por el consumo energético que n'hi ha y por el tiempo que necesita para hacer el secado. Y bueno, finalmente ya la última parte es un poco más convencional, que simplemente es un triturado muy fin, que se convierte tanto la palla como la fulla casi en una farina, en una pols de alguna forma. Y finalmente lo que es el pelletizado, que es lo que compacta ya esa farina o ese pols en un pellet que es pot comercializar ya como una materia prima y podemos ir a vendrelo a cualquier fábrica de pienso o incluso portarlo a un granger que podría utilizarlo dentro de la seua barreja que es faría ahí directamente. Ahora hacemos una prueba de campo que se están realizando los otros, uno de los socios que están dentro de, bueno, ocho socios somos en el proyecto, somos un montón de gente involucrada, entonces ahí se están realizando unas pruebas de campo en ganaderías comerciales, entonces ahí se utiliza la paja de arroz y la hoja de cítricos, pero los otros ingredientes del pienso se cambian, se han cambiado parcialmente porque, claro, porque ellos tienen que utilizar los ingredientes y las materias primas que tienen por la zona. Yo soy Manuel Romero, soy director técnico veterinario de Uniproca y dentro del proyecto LIFE LF-FIT nuestra función o mi función es coordinar la acción C4 que se encarga de, donde se trata de valorar el pellet de cítrico y los restos de poda de arroz que se han generado en el proyecto y que se han pelletizado, valorarlos en granja dentro de las acciones que se le dan a los animales. Estamos obteniendo más resultados y más positivos de lo que estaba esperado. Sobre todo ahora que hemos comenzado las pruebas en campo, en condiciones de granja, pues sí hemos visto que los productos se pueden incluir de una forma práctica y viable en el concentrado, en el pellet con el que se alimentan los animales, los animales lo consumen con ganas, incluso la palatabilidad y la ingesta de pienso es mejor con las dietas que incluyen estos productos. Desde ese punto de vista y viendo que el estado de los animales es saludable y van incluso mejor que en condiciones normales, pues yo creo que los resultados y la valoración es bastante positiva, por lo menos en los estadios en los que nos encontramos ahora mismo. De hecho, han comenzado a tomar el alimento y estaba muy contento, porque realmente las cabras han comenzado a comer el que es el alimento y la aceptación que han tenido es mejor imposible, porque las cabras están menjando mucho ese alimento, más de lo que podrían menjar frente a un otro tipo de alimento. Eso principalmente también, pensando que es por la fulla, la fulla, ese toque no cítric que le da, esa olor característica, pues fa que los animales menjen más, incluso que de un otro producto. No le donen un enfoque solamente live, solamente proyectos, sino le donen un enfoque al mercado. Lo que volem de este proyecto es, a banda de acabar el live y hacerlo como, en este caso la Comisión Europea demanda que no hay que hacerlo, pero eso no hay problema, todos tenemos experiencia en proyectos y sabemos cómo hacerlo. Lo que volem es ir una miqueta más enllà, aconseguir un proyecto que pueda ser sostenible económicamente y que pueda dar un valor afetido a tantos llauraores como a ramaderos. Si tuviera compensación, pues a l'agricultor, por supuesto que si le compensaran el traure y chapalla, pues le resultaría prou más, prou más interesante. Bueno, la parte más positiva de este proyecto es que creo que es un proyecto, como dicen en la Comisión Europea, close to market. Es un proyecto que está muy cerca del mercado. Realmente estamos haciendo pruebas ya en un entorno real, pues es un producto real que se está testando en granges. Entonces, pienso que esa parte de estar tan prop del mercado pues da más viabilidad. Realmente no es una investigación previa de decir bueno, pues tengo una idea y vamos a ver si puede ser o no puede ser. Eso ya lo habíamos hecho en un live anterior y ahora estamos muy cerca del mercado. Veo que las distintas partes implicadas apuestan mucho por el proyecto, sobre todo porque hay viabilidad y los resultados y los datos que estamos obteniendo son bastante positivos y buenos. Bueno, yo a nivel personal tengo que reconocer que estoy muy contento en el proyecto y estoy animado. Principalmente por dos razones. Una, porque pienso que podemos conseguir donarles un ingrés extra al sector primario, que voy a decir que eso no, yo he durado toda la vida en este sector y yo me manejo mucho por ahí, ¿no? Estoy en contacto todos los días en Llauraos, he visto mucho la tierra, he hablado mucho en ellos, todo lo que siga poder donarles un extra, para mí es importante, ¿no? Y no lo veo solo como un trabajo, sino lo veo ya como una aportación personal a esta bendita sociedad, ¿no? El inicio que me lo comentó Carlos me parece muy interesante, o sea, en sí el mensaje y todo el objetivo que se quiere sacar del proyecto, porque creo que es fundamental el poder aprovechar el residuo de la paja de arroz, ya que es un problema a nivel ambiental, para los vecinos y a nivel de contaminación, porque se emite bastante CO2, metano, etc. Y la poda de cítrico, que también es un producto que se suele quemar, aunque también se puede utilizar para diferentes fines. Sí afecta al sector en el que trabajamos, que es el agrícola y el ganadero. Una reducción de la huella de carbono y del impacto medioambiental de los sistemas de producción ayudaría a que aumentara la viabilidad de la ganadería y la agricultura y del planeta en el que vivimos, por supuesto. Bueno, yo, mes allá de lo que es el Trevá y del día a día y que al final todos tenemos que trabajar, pues también es una satisfacción casi personal, de decir, bueno, pues vamos a apostar por eso, n'hi ha encara molts detalles que se tienen que solucionar, después el mercat es muy competitivo y sabemos que vamos a entrar dins de una competencia, pero bueno, pensem que han fet un proceso llarga, en paciencia, en dedicación y al final, pues bueno, que arriba a tener el su cuit, también, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues bueno, estoy content, ¿no? y motivado de continuar en esta línea. Creo que desde el proyecto hemos tenido la suerte de crear un consorci muy compacto, donde hay una parte muy científica, que es la universidad, una parte de conocimiento del campo, también, donde hay gente de la Unión, pues realmente del consumidor final, que son los granjeros, ¿no?, a través de Mitroca, y en la colaboración, también, de todos los ajuntamientos, ¿no?, a nivel más político. Igual creo que todo el consorci ha quedado muy compacto y prácticamente toca todos los palos, ¿no?, de alguna forma, y bueno, esperamos que eso, pues al final, tenga el su resultado. Y una otra razón es que duré ya prou años trabajando en proyectos, muchos proyectos europeos, consorcis grans y diferentes. Y en este proyecto, en este consorci, hay un ambiente personal muy íntimo, muy guapo. O sea, la gente aporta, tiene ganas. Hemos conseguido crear una atmósfera de grupo que no había visto en otros proyectos. Muy buenos días. Hoy empezamos con noticias más tranquilizadoras. La Constitución Social del Cambio Mismático empieza a respirar localmente en una población que avanza hacia una responsabilidad global. Elaboran proyectos que no sólo ayudan a frenar el cambio, sino que además promueven un avance hacia la sostenibilidad. Este es el secreto del éxito. El proyecto Life Low Carbon Feed ha recibido financiación del programa Life de la Unión Europea. Gracias. Gracias.